El partido Filipauca, esta es buena Hacela bien que es buena, abogado La metió para Neumann, tiene el empate Neumann Goooooooool Goooooool 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 El Instituto de los 28 minutos Empata Neumann Le dije que era buena Hacela bien que es buena, le dije a abogado Están ahora 1 a 1, vengan al Instituto 4 a 4 más, bueno Bueno, no te enojes No me enojes Abogado Faulín Le levantó Faulín para Neumann Como viene Neumann Como viene Neumann Goooooool Goooooool Instituto Empata Neumann Sele goleador Instituto 1 Recién es 1 Revivió la gente Instituto Libre Centro al área Y modelo de cabezazo El de Morales Neumann Para el empate del partido Delirio en Alta Córdoba Instituto A los 36 de la segunda parte Ponía el 1 a 1 Una vez más en la repetición ¿Entendés cómo se cabecea, no? Haan, tienen que encontrarse Buján y Faulín Faulín lo busca por abajo Morales Neumann Es el empate Gol Goooooool Instituto Empatados en 1 La pelota abogado La levanta abogado Está mal parado Platense Sade está mal parado Platense Nieva Atapa el arquero Rebote Gol Morales Neumann Goooooool 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 De Instituto Morales Neumann Las glorias de Instituto Increíble Lo que hizo Platense Lo más Fue en Floresta Vamos a ver el primer gol Del partido 16 minutos El árbitro fue Eduardo Gutiérrez Aparece ¿Quién? Un hombre que conoce Muy bien Vitrol Ayizo Jerónimo González Neumann Para abrir el marcador Muy buen estado Del campo de juego De esta manera Este muy buen delantero Que tiene la categoría Estaba dando El triunfo Parcial Al equipo Cordobés Por el medio Morales Neumann Por atrás Chavarri Morales Gol Goooooool De Instituto De Córdoba Que emparda las cosas Cuando se abre El segundo tiempo Morales Neumann Solo Nadie lo esperaba El centro De Silvio Romero Sorprendió Cuando todos esperaban La devolución Recuperando venía Lázaro No pudo Abesca Le va a quedar A Morales Neumann Cara a cara Con el valquero Morales Neumann Gol Goooooool 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 De Instituto Segundo Error de Abesca Segundo Gol En contra Para su equipo Esta vez Morales Neumann Lo gana Instituto Sacando por el fondo Agustinoy La pelota Que le va a quedar A Jerónimo Morales Neumann Se viene Morales 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 Contra pena Centro de Morales Le salió el arco Gol Goooooool 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 De Instituto Lo hizo Jerónimo Lo hizo Morales Neumann Cuando parecía Que iba a ser centro Y consiste Solito Y está el segundo Está el segundo Está el segundo Viene Morales Neumann Que golazo Goooooool 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 Golazo de Instituto Él la empezó Y él la terminó Señoras y señores Morales Neumann Dice que Instituto Le gana ahora Atlético Por dos a cero Qué golazo Muchachos Qué bien Había Había Lima que la metía Zapata que ponía Zapata que gana Zapata que pasa Zapata que toca Torrecido Y la metió Al área Qué buena Para Morales Neumann Goooooool 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 Goooooool